¡Hola amigos de YouTube! Pues nuevamente estamos acá en una nueva partida con todos los amigos. ¡Chaparra, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Chaparra, ¿de qué va a ser nuestra partida? ¡De cómo jugamos a Zombieside! ¡Así es, Zombieside Black Plage! Y somos 2, 4, 5, 6, 7 jugadores, así que nada más vamos a tener 3 salidas de zombies. Y pues si gustan irse presentando para nuestros amigos de YouTube y vamos diciendo nuestros nombres, el personaje que vamos utilizando. ¡Empezamos! ¡Hola! Yo soy Karen y mi personaje es Tucker. ¡Hola amigos! Mi nombre es Jessica y mi personaje es Linda. ¡Hola! Yo soy Juan Luis y mi personaje es Samson. ¡Hola! Soy Oscar, aquí de regreso, mi personaje es Julián. ¡Hola! Mi nombre es Luis y mi personaje es Silas. Pues así es amigos y bueno, poco a poco ellos se van a ir metiendo en la onda Zombieside. Vamos a dar sus playas oficiales y acá somos fanáticos. Y pues bueno, empieza el turno la chaparra. ¿Te parece? ¡Sí! ¡Vale chaparra! Pues empezamos y espero se diviertan viendo cómo jugamos Zombieside Black Plage. A ver chaparra, comiénzale. Se acomoda la chaparra. A ver. ¿Tú a quién estás ocupando? ¡A Nelly! ¡A Nelly! ¡Este de acá! ¡Excelente! ¡Era mismo! ¿Qué vas a hacer chaparra? ¿Te vas a mover? ¿El lado de la suerte? No, pero ahorita es para moverte chaparra, tienes tres acciones. Entonces, para allá. ¿Acá? ¿No falta ahí una puerta? Sí, creo que sí, ¿no? Pero sí, hay falta una puerta porque ya no sabemos cómo es. Sí, miren, ahora estamos empezando y... Sí, aquí está. Ese gato está dormiendo. Sí. Dos horas preparando y no... Dos horas preparando el fuego y falta la puerta. No puede ser. Bueno, ahí está la puerta. Ahí está. Una acción, chocarra. Voy a intentar abrir. Ok. Intenta abrir. Necesita para abrir la puerta, necesita un tiro de cuatro más. ¿Tiene ruido? ¡Buenas! 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 ¡Abre la puerta! Y a ver, y salen zombies. Salen zombies, sale una activación extra y nada más porque este es un solo... Un solo cuarto. Te salvaste, chaparra. Así que... Dos, falta una acción. Te falta una acción. Yo tengo una de... Ah, tiene un movimiento gratis. Entonces me meto. Así es. Y busco. Ya se sabe la regla de la chaparra, ¿eh? Así que aguas. ¿Le sale? Un arco. Un arco corto. Un arco corto. Ok, vamos bien, vamos bien. Vamos. ¿A dónde te mueves? Puede ser hacia donde se quiera. Ah, tú quieras. Ah, puedes así acá. Aunque trata también de... Mantenerlo. No se parecen mucho. Ah, eso es mejor. Bueno. Sin favor. Como quieras. Sí. No te preocupes. Tú a dónde gustes ir, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué piensas hacia el otro lado? Un movimiento. Ya no cuenta abrir la puerta, ¿verdad? No, ya no. Ah, entonces después me quedo ahí. Dos movimientos. ¿Tienes...? ¿Buscas? Tienes otro movimiento. Puedes buscar, puedes agarrar la X. Bus. Ajá. Hacia acá primero y luego tienes que abrir para salir. ¿Puede salir aquí o allá, no? No. No. Es de aquí, aquí y hacia allá. No, este es de aquí hacia el amarillo y así. Ah, ok. Así es. ¿Me lo buscas? Buscar. Buscar. Acuérdense, amigos de YouTube, que todos empezamos con tres acciones. ¿Qué es lo que... Menos yo, porque yo tengo cuatro. Flechas. Excelente o fue a los... Bastantes flechas, ok. Así es. Esa la pones en la mochila y te sirve cuando tengas un arco. Así es. O quien tenga un arco. O Aranza tiene arco y como están en la misma casilla, en su siguiente turno pudieran intercambiar armas. Eso también es otro de los movimientos. Claro. Pues yo soy el marito, me muevo uno, dos y tomo el ojotito. ¿Sú? Sí. ¿Vamos? ¿En los cinco de experiencia? ¿Cinco? Ah. Sí, cada vez. Es que hay una cruz que es verde o azul. 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 Y si sale, sale la abominación. Entonces, por eso es que aplaudimos todos. Estamos emocionados. Sí. De las acciones. Y eso le da cinco puntos de experiencia a Jesse. Ok. Luego. Me toca. Yo igual voy a hacer un movimiento. El segundo aquí. Y voy a intentar abrir la puerta. Ok. 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 Entonces necesito igual cuatro o más. Vamos, vamos, vamos. Y tres. No seamos mal. Este, se queda ahí. La tradición, sí. Es que voy yo. Entonces, también me meto. Ahora todos ahí, ¿no? O sea, no somos machos, pero somos muchos, ¿eh? Así que, ¿no? Y me voy a poner a buscar. Bueno. Me sale una antorcha. Ahí está. Ya, hermano, nos falta la bilis. Excelente. Para los que apenas están empezando Sunside, necesitamos la bilis porque es la única que mata las abominaciones. ¿No? Eso. Ah, no. Y necesitamos en este primer nivel conseguir todos los objetivos, matar un necromante y una abominación. Ok. Vasos. ¿Abrimos de una vez? ¿Cómo ves? Pues vamos tú y yo para allá. No puedes abrir puerta. No, yo tampoco puedo abrir puerta. Entonces, vamos todos para allá. ¿Tienes con una espada? ¿Con una espada? Y con eso sí puedes abrir puerta. Bueno, pero tú puedes abrir puerta. Yo no, ¿eh? Uno. ¿Tú puedes abrir puerta? ¿Ahí sí, ¿verdad? ¿Empresan un dado? Sí. Ahí está. Ánimo, ánimo, ánimo. Escúpele. ¡Ah! Le escupió, ¿eh? No la abrió, no la... No la abrió. ¿Un poco? ¿Entiendas? Ya, ponle un ruido. Ya, ya tiene un ruido. Ok. Y vuelves. ¡Vuelves! Ok. Pues ahí te quedas, compadre, porque yo no puedo abrir puertas, así que me voy con todos. Ánimo, Luis. Una espada, ok. La pongo aquí en mi... Una espada normal. Una espada normal. Pero el equipo acá, que tengo esa habilidad. Ok. Ok. Pues se acaba el turno. Empiezan a salir los zombies. Y... Entonces... Se toca la ficha ahí. ¿En dónde empezamos? Ya. Oye, acá. En invasión estándar, cuando estamos en azul, no hay nada a la vista. Ok. Entonces, si acá... Ahí vienen 50 para mí. En invasión estándar, no hay nada a la vista. Eso significa que todo va a salir junto, ¿eh? O sea... El necromante. Bueno, ahí estamos todos. Entonces, acá está su ficha. Acá está su ficha. El necromante sale con otro zombie. Que en este caso va a ser un gordo. Un gordo. ¿Quién puede matar el gordo? La chaparra. La granza y... Y... Tú también puedes. Sí, ¿no? Entonces, con eso acaba la ronda de los zombies. Y ahora empieza a Karen. Ok. Bueno. ¿Qué vas a hacer, Karen? ¿Y si salga a Karen, entonces, en mi siguiente movimiento, puedes agarrar la izquierda? Sí. Pero necesitas uno para abrir, uno para meterte, y uno para... ¿Qué tal los ruedos? Las puertas. Ya está. Tú sigue en el turno, podría estar en la izquierda. Pero, cuando abres esta puerta, van a salir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve zombies. Ay, no. Es que cada vez que abrimos una puerta, sale zombie en todos los cuartos que estén conectados. ¿Nico o no? Lo que puedes hacer, si es abrir esta puerta, bajar y agarrar esta... Y esa sería... Esta arma. Estas armas son puertas. Ok. Entonces, intentes abrir. Sí. ¿Puedo echar? Sí, claro. Digo, ahí está fantasía, pero bueno, nada, un ruido, primer intento, primer intento, primer intento, tienes dos acciones más. No. Está descatalosa nada más, Fabi. Está bien, ahorita no hay zombie seca, entonces. No, es que no, todavía no les conocí bien. Bien, esto es genial. Voy yo. Voy a intentar abrir también. Voy a agarrar uno de los rojos, tal vez me dan más suerte. Me pide permiso. Fanta, sí, por favor. Sí. ¿Cuánto ruido hay ahí? Bueno, no importa, porque está... Listo. Entonces, entré y ya estoy ahí. No. No, entonces... Esa es una acción, te quedan dos acciones. Dos acciones. Y tomo esa... Esa... ¿Qué es? Mira, nada más es inferno. Esa es buena, ¿eh? Ok. Esa ya, quítatela y se acaba tu turno. Excelente. Vas. En mi caso, primero voy a buscar. Buscas la acción. ¿Qué te sale? Flechas. Ok. ¿Necesitas algo? No hay copa, no, ¿verdad? Sal, sal, sal. ¿Estamos en el mismo cuadro? Sí. Sí. ¿Quieres las flechas? No. Ahí tienes. Llevan dos acciones. Dos acciones. Y, pues, mi tercera... ¿Puedes quedarme ahí o salir? No sé. Yo debería salir. Ok. Salgamos. Sería hacia la Amazon. Ok. Me toca a mí. Busco. Una armadura de cuero. En el equipo de una vez. Pero, como traigo una torcha, son dos. Ajá. Buscas doble. Y me salió y ya la vides. ¡Ahhh! Se la acomodó. No puede ser. Siempre lo mismo con el cielo. Ya cuando le voy a dejar en rojo y ya tenemos todas. Me salgo. ¿O no? Y luego para acá. Sí. ¿Qué más? Ok. Listo. ¿Más? 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 ¿Me abrimos o me voy a conocer? No sé eso. No sé. ¿Me llevamos para allá? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Porque acá ya fallaron. ¡No! Uno. Sacó uno. En el donquita Esperanza. Cambio de lado. Vamos a cambiar de lado. Es rojo. Es rojo sangre. ¿Cuánto? Bien, bien. ¿Eres la verdad? ¿Y salió un zombie? Salen dos. Salen de acá. A ver. Acá abajo. Y en el perro. Salen dos caminantes. Dos caminantes. Y en el otro. Sale una abominación. No, pero. Sí, una abominación. Ah, no. Sí, es una invasión. Una abominación. ¿En azul? Sí. Bueno, lo bueno es que tenemos bilis. Y antorcha. Sí, pegar otro lado. Ya llegaste la vuelta bien. Vómito. Ahí está en medio. Bueno, gracias. Sí. Entonces hay que matarlo de tres. Pero no hay armas de tres. No, no. Nada más que podemos matar echando la bilis y luego el... O correr. Ah, no. Te falta una acción, compadre. ¿Puedo esperar dos veces? ¿Por qué? No. No. Una sola vez. Pero tu lado es... Te da uno de más. Porque él tiene asilas. Entonces, si las ataca a distancia, necesitas... ¿Para qué corres y todos van a alcanzar entonces? Tienes arco, necesitas tres o más. Cinco. Ah. Muerto uno. Sigue es uno. Uno de experiencias. Y termino. Yo... Busco. Buscas. ¿Sale? Ah, una daga. ¿Más daga? No, 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 mejor, pero... No la puedes equipar ahí. No, no la puedes equipar ahí. Pero sí te la puedes equipar normal. Bueno, me la equipo porque puedo abrir puertas. Bueno, de por sí ya con mi espada ya podía yo abrir puertas. Ya estoy armado hasta los dientes. Wow. Entonces, llevo una acción. La segunda acción es... Salir. Hago una maldad y abro la puerta y que entran los hombres por ahí. No, me salo. Ya me pongo donde estás tú, Oscar. Sí. Va a chaparrar. Sí. ¿Puedes buscar algo? Puedes buscar primero. ¿Puedes? ¿Quién es algo? ¿A chaparrar? Un lightning bolt. Ajá, un combat spell. Ajá. Una de combate. Llevar su acción. Esa es el rato me la pasa, chaparrar. Sí. Luego, ¿qué vas a hacer? Un lightning bolt. Llevar su acción. ¿Sales? Te falta otra acción. Tengo cuatro. Ajá. Ah, más una free action. Esa es tu free action. Tienes dos acciones más. Es cierto, la chaparrar tiene a Nelly y le da un free move action. Ajá. Tengo que ir para allá. Acá. Sí. Te falta otra acción. Ahí me quedo. Con tu atracción, pues, pásame el hechizo. Ajá. Pásame el hechizo. Por si las dudas. O sea, más vale que vaya yo armado. ¿Para qué perdemos? ¿Para qué perdemos? ¿Para qué perdemos? ¿Para qué perdemos la acción, chaparrar? ¿No? Y siguen los zombies, ¿no? No, los zombies. Los zombies. Los zombies. Ajá, sí es cierto. Entonces, empieza ya. Se activa el necromante. No. O sea, que se mueve, ¿verdad? Se mueve. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí fue el necromante. Como ya había el necromante, se activa ahora. Sabe un corredor. Ahorita. Una activación extra, pero para nadie, porque estamos en el nivel azul. Y en el necromante sale un, este, bueno, salen dos veces en el próximo. Entonces, ¿sale dos veces? Queríamos zombies. No sale nada. Y vale. Ok, ok. Y sale un corredor. Ahora está tranquilo. Se activan los que estaban, ¿no? No. Ah, sí, se activan los que estaban. Entonces, el necromante avanza. La primera era la activación de los zombies y después era saliendo. Sí, sí es cierto. Ahí la regamos. Primero se tienen que activar los zombies y ya después salen los zombies. Sí. Ok. Y ahí, ahora sí empieza Jesse. Ok. Toma, tú, ¿sale dos veces? ¿Y yo te lo dejo? ¿Y yo te lo dejo? Ah, dos veces. No, sí. Ah, sí, lo dejo. Yo creo que voy a salir otra vez, pero de este lado. ¿Sale uno? Llevo uno. Voy a salir. ¿Vas a salir? A la calle. ¿Vas a salir? ¿Dos? ¿Voy a buscar también? Antes de salir. Antes de salir. Bueno, sí, entonces busco mejor y ya lo voy a salir. Buscas y lo vas. ¿Qué es lo que te sale? Una antorcha. Muy bien. La huevo, ¿no? Si quieres equiparla. Sí, te puedes equipar y buscas doble. Ok. Esa es la ventaja. Ajá. ¿Con la antorcha? Sí. ¿Entonces puedes volver a buscar el tando? No, ya acaba de salir. Entonces busco otra vez. No, ya, ya. Hasta el siguiente. Cuando buscas con la antorcha equipada, en vez de sacar una carta, sacar dos. Ah, te loco. ¿Sí? Bueno. ¿Vas a salir? ¿Ya queda? No, ya. 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 En mi caso, yo creo, tengo que, para matarte a un estar en el mismo cuadro. En el mismo cuadro. Sí. En el mismo cuadro. En el mismo cuadro. Uno, dos y en el otro. Sí, pero no lo mataría, ¿verdad? Sí, a ese sí lo matas. No, no llego. No hay que arriesgas a que te... A que me salga algo. O a lo mejor que se active. Sí. De hecho, se va a activar. Claro, sí. Sí. Entonces, a lo mejor puedo esperar al necromancer y matarlo. Entonces, me muevo uno, dos. Eso yo voy a intentar hacerlo. Ah, entonces me quedo entonces con todos. Me voy a mover una vez. ¿Muy a hacer uno? Ah, no, pues para no despreciarme, me voy a meter una vez. Voy a buscar. Y tú vas a volver. Ajá. Eso me sale la armadura. Más cuatro. Entonces, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien. Pero esa la pones allá adelante. Ah, perfecto. Muy bien. Una armadura de cadena. Y después, ¿me saldría? Y ya estaría. Y ya acabaría. De hecho, creo que se nos olvidó quitar los ruidos. Sí. No, otra vez. Pues es que estamos acostumbrados al peligro. Al peligro. El peligro. Voy yo. Uno, dos. Intento mutarlo. ¿En serio? Claro. Uno, uno, uno. ¡Mato! ¡Asústame! Lo mato. ¿Se va a ese, verdad? No. Sí. Sí, 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 se va. Y se activa mi habilidad que me permite, cuando mato un zombie, buscar en ese mismo momento. Aunque esté afuera. Sí, es su habilidad. Entonces, es un ladroncillo. ¿Me sale un zombie? Y se va a activar, ándale, ándale. Un caminante, nada más. Bueno, pero se va a activar ahorita. Sí. Ah, tiene armadura. Pero tiene armadura. Hay que ir a ayudarle. Y el segundo suave. Sí, hay que ayudarle. Otra armadura de cuero. Y pues ya se acabó con mis todos. Ok. Pues yo voy a matar. Tienes que matar. Tienes que... No, voy a matar. Ah, es la diferencia. Se va a dar, sale. A tres, pero como tengo uno. Ah, sí, porque está atacando con su arco. Ah, vamos a esperar. Sí, ataca con su arco es de cero a uno. Y como hace un ranger. Ah. Sí. Te salvaste. Así es. Te salvaste. No, eso no lo puedes matar. De acuerdo. Entonces, voy a correr, porque si no... No, eso me salió, ¿verdad? Dos y tres. No, no. Uno atacaste. Así. Dos y tres. Bueno, yo... Ataco al runner, porque tengo mi... No, estoy... No.